La tarjeta de vacunación contra COVID-19 es tan importante porque permitirá viajar sin restricciones a las personas que puedan mostrarla. Es decir, es el documento que puede cambiar la necesidad de hacer una cuarentena después de un viaje, entre otras cosas. Por eso las autoridades de salud y algunos expertos en ciberseguridad advierten que debe resguardarse muy bien y protegerse de gente maliciosa que puede usar esa información con propósitos fraudulentos. Los estafistas van a buscar maneras de poder tomar provecho de estas situaciones para poder comunicarse con sus consumidores. Hay quienes ignoran que es una puerta para los estafadores que buscan robar identidades. Y va a ser muy difícil para recuperar toda la información que han robado los estafadores de una persona. Y es que en las tarjetas de vacunación se expone el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y el lugar donde fue vacunado, poniendo en bandeja de oro los datos que los estafadores necesitan para poder obtener aún más información de una persona. Por eso recomiendan compartir el hecho de otra manera. Cuando llegaran la vacuna le dan un sticker. Prefería mejor que pusieran el sticker en vez de la tarjeta que recibió la vacuna. En cuanto reciba su tarjeta de vacunación, tómele una fotografía por delante y por detrás y envíesela a su correo electrónico para que ya esté digitalizada. También si es posible, mandársela a alguien de confianza que tenga esta información a mano en caso de que se extravíe o se dañe. Si la va a plastificar o laminar, hágalo después de recibir ambas dosis si ese es el caso. Y verifique que su nombre y fecha de nacimiento esté correcta. Según The New York Times, Staples, Office Depot y Office Max ofrecen plastificación del certificado de vacunación contra el COVID-19 gratis. Una vez que se han completado las dosis necesarias de la inmunización, lo recomendable es guardar la tarjeta en ese sitio seguro donde se guardan documentos como los pasaportes, partidas de nacimiento, tarjetas de seguro social y otros. Y si es en caja fuerte o protegida contra el agua y el fuego, mejor. En caso de que pierda la tarjeta, debe contactar al lugar donde le pusieron la vacuna para que le den una nueva. Así que ya lo saben, a guardar muy bien este documento. Les informarle en Fernández y si tienen una queja como consumidores, nos pueden llamar al 844-408-4848.